Y gracias a todo el equipo de este precioso festival verdaderamente innovador y que está generando unas reflexiones y comentarios para precisamente poder confluir en esa conciencia, en esa despertar, en esa meditación sobre las posibilidades y vinculaciones que existen entre la arquitectura, la ciudad, la experiencia humana dentro de la urbe, pero sobre todo la experiencia de la urbe dentro de esa dimensión humana, que es lo que en realidad comprendo yo también como la conciencia. La conciencia la entiendo desde esa particularidad paradójica donde el punto abarca todo el horizonte. Y en ese sentido yo quisiera iniciar esta presentación, estas reflexiones por mi parte, dedicando este momento a mi tío, el arquitecto Eduardo Díaz Orihuela, que acaba de partir hace unas horas a otras estancias que, bueno, en su dimensión misteriosa no conocemos, pero intuimos. Existe una trascendencia y un corazón allí, despojado quizá de estas materialidades, pero latente y palpitante. Entonces, en ese sentido, yo quisiera dedicar estas reflexiones a mi tío, el arquitecto Eduardo Díaz Orihuela, quien fuera también diputado por la ciudad de Lima, en el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúm de Terri, y dedicarle de todo corazón porque mi apreciación y mi vinculación con la arquitectura será a partir de su persona y de la persona también de otros familiares, como mis primos que también se han desarrollado en este, para mí, arte de la arquitectura. La ciudad poética. Vamos a iniciar esta experiencia de la ciudad poética. Me encuentro en estos momentos en la ciudad de Cusco, en la zona de Calca, y estoy dentro de un espacio de meditación donde se practica la experiencia de la meditación budista. Y en ese sentido, y por diálogo y respeto al propio espacio, me gustaría iniciar con este sonido. La ciudad poética es una ciudad del sentir, una conjunción de experiencias que se expresan en la urdimbre cotidiana de una percepción permanente de la luminosidad y la oscuridad de todo lo que nos rodea. La ciudad poética es una suerte de conciencia comunitaria, en la que nosotros podemos encontrarnos plenamente, con prudencia, sabiéndonos aquí, pero reconociendo los más allá del universo. Sabemos que la ciudad es una forma de entender el espacio, una estructura intensa, precisa, contemplada por el fluir de nuestros pensamientos, de nuestra conciencia en el mundo, al interactuar con ese, vamos a llamarlo, ese otro, otro aire, retorno. Es decir, la ciudad poética, como todas las ciudades en realidad, son una suerte de ritmo, de manifestación del movimiento, de una voluntad que finalmente expresa nuestra propia interioridad. En ese sentido, la ciudad que contemplamos, la ciudad en la que nosotros nos movilizamos como cuerpos dentro de otro cuerpo, es la manifestación de una comprensión y de una visión que tenemos de la existencia. La visión predominante en estos últimos años nos lleva a la construcción en crisis de un sujeto, de un ser humano que está sumido, que está empapado, que está invadido, que está impactado constantemente por los presupuestos de la competitividad y de la guerra. Estos elementos que nos envuelven, que nos embargan, que podríamos decir, sobreestimulan nuestro diario vivir, nos llevan a una pérdida, nos llevan a un descentramiento de lo que nosotros podríamos considerar como aparición de lo que nos rodea, de una manera clara, de una manera quizá como en la tradición oriental, haciendo referencia a un resonador del canal del corazón, se le conoce como Shenmen, la puerta del espíritu, o la alegría en conformidad con los humanos, y en concordancia con el cielo de una manera dulce y juiciosa. El sentido de una ciudad poética es que podamos encontrar este equilibrio, esta consonancia, esta armonía, en medio de la diversidad, por supuesto, en medio quizá de las, de las, de los, de la polifonía de pensamientos, poder encontrar esa, y poder vivir esas fluctuaciones del ritmo, del espacio, las fluctuaciones del devenir, de la, propio de la urbe. Una ciudad poética es una ciudad, como en un primer momento manifesté, es una ciudad que siente, como manifestación propia del cuerpo, es también un cuerpo, pero que demanda nuestra sutil contemplación. En ese sentido, la ciudad poética, en la que quiero compartir con ustedes ahora, obedece a una, a una relación de, de, de un cierto trabajo, de la interioridad, de eso que llamamos interioridad, de la subjetividad, de la subjetividad, de los seres, en relación con lo que, lo que denominamos el espacio alrededor nuestro. Este trabajo en la ciudad poética, pasa precisamente por, por los siguientes elementos. El primero, por darnos cuenta de que nuestra dimensión humana es poética, y poética entendida, no como la exclusiva manifestación de, de, de los versos o los poemas. Lo poético, entendido más bien como la poiesis, la posibilidad y el acontecimiento permanentemente creativo que constituye y expresa el universo. Y nosotros, como universos dentro de otro universo, y de los muchos universos de los que los astrofísicos ya nos cuentan en sus especulaciones acerca de la posible existencia de multiverso, pues nosotros nos encontramos como un universo dentro de esta inconmensurabilidad cosu. En ese sentido, lo poético es la manifestación cosustancial de la realidad. Porque lo que contemplamos, lo que vemos nosotros mismos, todo, en todo momento se está creando, se está manifestando. Podríamos decir incluso que nosotros, como seres humanos, no tenemos una capacidad de creación, ¿no? Entendiendo la creación como, como ese aparecer de la nada, una, una realidad. Pero sí recreamos, sí transformamos con los elementos que, que tenemos a la, a la mano, ¿no? Los elementos tangibles o intangibles, este, podemos, pues, recrear. En ese sentido, la, una ciudad poética es una invitación a poder nosotros construir una visión del espacio, una visión de nuestra relación, una visión de la urbe, una visión de la, de la organización y estructuración de la, de la urbe y de la materialidad que la constituye a partir de, de, del, del fundamento de que somos seres creadores, creativos, sensibles a la creación y que necesitamos nutrirnos de ella y necesitamos expresar, este, esta, 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 esta naturaleza para poder reconocernos en equilibrio, no en lucha, sino en equilibrio, en danza, en danza con las vicisitudes de la realidad. En ese sentido, me, me parece muy importante manifestar este primer elemento de la, de la ciudad poética entendida como una, 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 una visión en la que, eh, se construimos una ciudad para, eh, expresar la naturaleza creativa humana y esa naturaleza creativa humana es una naturaleza que entra en sintonía, eh, vuelvo a, a repetir, en sintonía y en danza, en danza con los, eh, acontecimientos y vicisitudes de la, de la, de lo que nos rodea, ¿no? Ese como primer elemento y, y, y como segundo elemento en la ciudad poética porque estamos en la ciudad poética como, como matriz, eh, creativa, ¿verdad? Eh, yo sé que en este espacio extraordinario de reflexión, en este espacio, eh, tan necesario de diálogo, eh, se encuentran muchos, eh, y muchas arquitectas y arquitectos que, eh, bueno, tienen un alcance y una visión eh, que precisamente se, eh, desarrolla a partir de, eh, su diario hacer, su diario y, y cotidiano pensar. Comprendiendo, desde este punto de vista, el pensar como un acontecimiento no controlable más, sí, eh, eh, que puede aparecer precisamente cuando se da esa relación contemplativa en el hacer. Me dejo entender. Es decir, la, el pensar, el pensar donde, donde aparece el acontecimiento en la que, eh, eh, en nuestra conciencia sentimos tejernos con el movimiento de la realidad por llamarlo de algún modo o del, o del espacio. Este, nos damos cuenta que, 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 que es algo que aparece. No me puedo obligar, quizá, pensar, pero sí me dispongo. En ese sentido, esta experiencia del pensar dentro de la contemplación de la ser. Como en las tradiciones orientales, por ejemplo, en la, o en las, en las, eh, perspectivas tradicionales, es decir, las perspectivas no occidentales, eurocéntricas, donde en un momento el, 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 el pensamiento se divide, ¿no? Es cogito ergo sum, yo pienso, luego soy. No, aquí es somos. Somos. Y luego aparece el pensar. Ese pensar que tiene que entrar en una sintonía con, eh, lo que, lo que está permanentemente danzando con nosotros. No luchando, no, eh, atacando, no, eh, entrando en ese lenguaje que aparece, bueno, es un lenguaje que venimos arrastrando la, 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 la visión del combate desde, bueno, miles de años, pero que según investigamos y revisamos cada vez fuentes, pues, más antiguas en el caso, en el caso de mi persona, en las fuentes tradicionales, extremo orientales, por mi propia formación en la medicina tradicional oriental, eh, podemos encontrar también que, eh, y, 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 y es como una suerte de, eh, de, de experiencia compartida en, en todas las, las, las civilizaciones, que hubo un tiempo en que la humanidad no concebía su estar y su ser dentro del lenguaje, de la lucha, del combate, de la, de la competitividad instrumental, definitivamente. Entonces, eh, una ciudad poética como segundo elemento, eh, nos dispone a, a revisar estas posibilidades. Primero teníamos la posibilidad de crear, ¿no? Una ciudad poética es una ciudad que, que, que apuesta, que, que se configura se integra, se, se, se articula en vista de, eh, que los seres humanos eh, puedan, eh, expresar su creatividad, reconocerla. Y en segundo lugar, una ciudad poética establece, eh, por decirlo, entre comillas, establecer, ¿no? Este, pero en todo caso, permite, nos dispone a, eh, poder encontrar y salir de la linealidad del tiempo para no solamente comprender el, lo, lo, lo porvenir como algo que, este, tenemos que exclusivamente encontrarlo, quizá en las, en las nuevas y, 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 y de seguro muy sorprendentes tecnologías, sino que también tenemos que mirar en aquello que denominamos pasado. Ah, digo, eh, aquello que denominamos pasado, porque, eh, el lenguaje nos, 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 nos invoca, nos interpela a encontrar estas divisiones. Sin embargo, podemos nosotros abordar desde el lenguaje, y he ahí lo poético, eh, podemos abordar un lenguaje que pueda, eh, de alguna manera, eh, doblar la linealidad con la que constantemente, eh, nosotros nos identificamos en la cotidianeidad. En ese sentido, este, una ciudad poética es una ciudad que también trabaja sobre su lenguaje. Trabaja sobre el lenguaje permitiendo, eh, otras irradiaciones de la, eh, de las formas en las que concebimos el tiempo. El tiempo no exclusivamente como una perspectiva, eh, pasado, presente, futuro, sino el tiempo como una suerte de posibilidades, eh, curvilínea, ¿no? Imagino, por ejemplo, eh, un poco los bocetos eh, de Joseph Boyce o de Jonah Friedman, eh, en tanto, la, los paralelismos y encrucijadas del tiempo. Eh, por otra parte, eh, y si ustedes desean, este, pueden también hacerlos, algunos comentarios y sobre eso también nos vamos desplazando en esta, en esta narración que, que, que busco hacer en mi intervención sobre la ciudad poética. Yo estoy un poco al tanto de la, de la, de lo del, el Facebook aquí en la transmisión para ver si es que existe alguna, alguna comentario, alguna, eh, reflexión que quieran compartir. En ese sentido, eh, tenemos el, el segundo, este segundo elemento, el primer elemento, voy a repetir, es el, eh, construir las ciudades para desarrollar nuestra creatividad, pero no la creatividad entendida, ¿no? no la creatividad entendida como exclusivamente aquella posibilidad de potenciar y crear productos, no, sino la creatividad como, como, como pulsión esencial, como pulsión energética fundamental, constituyente de, de nuestra humanidad. En estos momentos de la, de la pandemia, en estos momentos de la crisis, que, que nos ha obligado, en los mejores casos donde la gente ha podido hacerlo, pienso que millones de seres humanos no habrán podido encontrar, el, en el confinamiento, una, una experiencia medianamente, eh, respirable o, o vivenciable en términos de calidad de vida humana por las propias, este, condiciones de miseria, la que vive en las dos terceras partes de la humanidad, pero para los que sí pudieron, este, confinarse, por ejemplo, y que quizá todavía siguen confinados, ¿no? Porque, bueno, tienen los recursos para hacerlo, ¿qué es lo que nos pudo de alguna manera mantener? no solamente en la alimentación, en nuestra corporalidad, en nuestra, en nuestro aspecto, este, físico, nutricio, lo que nos pudo también mantener y que lo que quizá nos mantiene también en estos momentos es esa dimensión espiritual, esa dimensión cultural, esa dimensión en definitiva, y en esto quiero llegar al otro aspecto de lo poético, esta dimensión sutil y creativa que compartimos los seres humanos cuando desarrollamos por nuestra propia naturaleza acontecimientos simbólicos. Era una película, quizá nos salvó. Conectarnos a una transmisión nos salvó. Encontrarnos con un libro nos salvó. Vincularnos nuevamente con Ali a través de la conversación nos salvó. Esa es la experiencia poética, la experiencia del confinamiento que ha podido constituir a pesar de la de la de los trágicos acontecimientos y de las penosas pérdidas de familiares y de seres humanos y de los impactos psicológicos a la comunidad mundial ha podido constituir también paradójicamente porque los extremos se tocan. en esa en esa incertidumbre y angustia que hemos vivido como comunidad también hemos podido tocar y presenciar y apercibirnos de lo fundamental que es este vincularnos desde desde esa creatividad a través quizá de 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 lo que desarrollan otros otros seres humanos o a través quizá de lo que nosotros aprendimos a desarrollar en una reunión hace algunos algunas semanas unos colegas del Congreso de la República congresistas me preguntaban ¿no? roentino pero ¿qué es la ciudad poética? y yo les mencionaba a modo de ejemplo les decía ¿qué es lo que usted señor señora le pudo remediar un poco aliviar un poco reconstituir un tanto su experiencia en el confinamiento bueno yo leí un libro yo vi este me dediqué a escuchar la música que no podía escuchar por todos por toda la aceleración y la velocidad que constituía nuestra nuestro diario vivir antes de esta transformación del mundo que estamos viviendo y yo les mencioné bueno ustedes nosotros hemos vivido un aspecto de la ciudad poética es decir la ciudad poética es otra forma es una forma de sencillamente hacer una incidencia a través del lenguaje de la necesidad fundamental de construirnos a partir de nuestra creatividad pero no entendía solamente la creatividad como esa realización y configuración de productos o de potenciación de de proyectos no solamente eso sino entendiendo la creatividad como lo consustancial humano porque es porque el universo es creativo y nosotros somos parte del universo somos somos esa arena esa arena imaginemos a toda la humanidad como un granito de arena en la inmensidad del océano el cos y bueno danzamos en ese sentido en esa percepción eso como como segundo y tercer elemento podríamos mencionar también que la ciudad poética es un organismo es un organismo capaz de equilibrarse a sí mismo en ese reconocimiento de su entorno el planeta como reconocemos nuestro entorno podría resultar difícil hasta quizá este absurdo manifestar esta esta situación una ciudad poética es un organismo capaz de equilibrarse y de reconocerse pareciera que el reconocimiento de nuestro entorno fuera algo dado algo que ya es que ocurre naturalmente en definitiva es sucede que nosotros reconocemos nuestro entorno estamos diseñados para una para una una imbricación y un y un y un este un articularnos con lo que nos rodea sin embargo hay algo que no reconocemos y esa y ese no reconocimiento ese aspecto de la conciencia humana que se encuentra dormido desactivado desactivado quizá intencionalmente no entraremos en esas en esas dimensiones pero que se encuentra desactivado es evidente puesto que si tuviéramos un reconocimiento del entorno como tal no habríamos construido una civilización que lo destruya si tuviéramos un reconocimiento pleno del entorno en su dinámica de creación en su dinámica de movimiento en su dinámica de cambio mutación transmutación no tendríamos quizá este tecnologías que que destruyan en su en su en su aparente creación este las condiciones que que se dan en nuestra en nuestra en nuestra entonces cuando hablamos de una ciudad poética hablamos también de un reconocimiento y cuando me refiero a entorno no me refiero solamente a las plantitas a los árboles a a a a las conciencias que habitan y que se expresan por ejemplo en en los en las montañas ahora mismo me encantaría mostrarles estoy frente a un árbol maravilloso de flores violacia frente a pero dentro de este reconocer en una primera instancia es un reconocer visual este también implica y nos invita a una conciencia de reconocer las otras dimensiones de nuestra sensorial la sonoridad los los aromas los olores del espacio la la hapticidad de la de nuestro estar aquí y en ese sentido una ciudad poética parte también de lo que este gran arquitecto y y estoy seguro muchos de ustedes lo han estudiado en las facultades y lo seguirán estudiando yohani palasma menciona como la la posibilidad de entrar en esa arquitectura de los sentidos una ciudad poética implica invita a una a un desarrollo de nuestros sentidos porque solamente a través de nuestros sentidos es que sentimos el sentido en ese en ese bajo esa perspectiva ¿no? uno podría pensar pero bueno ¿y qué ocurre con las personas que que quizá tienen otra sensorialidad ¿no? personas que quizá no pueden ver no pueden oír no pueden escuchar este no pueden movilizarse yo creo que considero esto no solamente es una visión personal pero por ejemplo en la tradición oriental también se asume la estrecha vinculación de los sentidos hay un ideograma que se llama te te es te es caminar con un caminar con diez ojos si un y un solo corazón es el ideograma de virtud virtud entendido como como esa impronta única excepcional que cada expresión del universo constituye esa virtud y es caminar con diez ojos y un solo corazón andar por este universo por esta reconocer quizá eso sería la virtud la virtud es es esta perspectiva es sabernos reconocer saber reconocer y reconocernos en esta en esta vivencia de universo en esta vivencia del planeta en esta vivencia de nuestro entorno más inmediato reconocernos en nuestro entorno más inmediato sin perder de vista la lejanía la inconmensurable lejanía de todo lo que existe desde las galaxias más cercanas a los cúmulos galácticos indescriptiblemente más distantes en ese sentido y podemos quizá especular a mí me gusta la palabra soñar evocar una ciudad poética como un como una actitud y una integración de actitudes donde no solamente nos enfocamos en lo exclusivamente visual como también mencionaba Palasma sino nos enfocamos también en la posibilidad de desarrollar los otros sentidos y de incluir de incluir de permitirnos aprender de esa diversidad también de individualidades que perciben la realidad de otra manera entonces en la medida en que nosotros descentramos esa predominancia visual como ya lo había mencionado Johanny Palasma podemos encontrar esa posibilidad de sabernos y vuelvo a esta metáfora sabernos una danza con lo que nos rodea eso como como un tercer aspecto y en ese cultivar la creatividad en ese este sabernos reconocer y reconocernos en el entorno más inmediato pero sin perder de vista este el espacio cósmico que somos una somos una especie pequeñísima 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 frente a a la a la vastitud del del universo y también este encontrarnos en esta situación de de la ciudad poética como un organismo como un cuerpo hasta ahí yo quisiera comentar estas primeras estas primeras reflexiones en torno a a lo que a lo que quería compartir con ustedes sobre la ciudad poética como matriz creativa y quisiera culminar antes de empezar quizá un diálogo con con ustedes si a ustedes les parece este quisiera culminar he mencionado algunos aspectos de la ciudad poética pero ¿por qué una matriz creativa? por lo que expresaba en un inicio la configuración de una ciudad la 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 expresión de la materialidad en su aparente exterioridad obedece a una evidentemente a una concepción de lo que nosotros concebimos a una concepción de lo que vemos como mundo como razón de ser y sentido de nuestra existencia en ese sentido en función de esa razón de ese de ese sentido de ese de lo que creemos que es el mundo vamos a hacer vamos a creer por eso eh toda enunciación de lo que es o de lo que podría sugerir es una 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 visión de la realidad es una matriz creativa y en ese sentido bueno esta matriz creativa o esta visión de la ciudad poética se enraiza en aspectos diversos aspectos diversos como la la perspectiva que ustedes han escuchado mencionar de la tradición oriental o extremo oriental y de las tradiciones de las perspectivas tradicionales de las de las de las culturas o pueblos premodernos sin darle a esa palabra moderno el matiz de ningún modo de de superioridad o o o o ese estilo ¿no? pero que también no niega las contribuciones ordidables los hallazgos y la perspectiva que esta contemporaneidad también nos nutre si no no podríamos estar conversando sobre estos medios es decir existe también en esta en esta contemporaneidad existen también elementos tecnologías por decirlo así para mí toda tecnología es una expresión de la imaginación por lo que cualquier tecnología es una tecnología de la imaginación pero la imaginación puede llevarnos a una ensoñación gozosa o puede llevarnos a una pesadilla y lamentablemente hemos construido una pesadilla con la tecnología de las imaginaciones de los últimos 600 años en esa perspectiva bueno quería mencionar también el enraizamiento de la ciudad poética en precisamente lo poético en estas en estas disrupciones en estas conexiones este aparentemente distante entre lo visible y lo invisible lo cercano y lo lejano entre el adentro y el afuera en esta perspectiva me gustaría bueno compartir si ustedes lo creen necesario algunas preguntas y algunas reflexiones porque yo lo que quiero también expresar es que no estoy transmitiendo una visión digamos cerrada es decir esto es una visión que está ahí está para retroalimentarse porque la retroalimentación y la articulación es el constituyente de lo humano y de la ciudad si es que la ciudad apunta a esa realidad cosmica que es lo humano muchas gracias muchísimas gracias por tu intervención y saludar y darte nuestro saludo y respeto también por el arquitecto Díaz Orihuela realmente un saludo y nuestros respetos por ello y realmente agradecemos dentro de todo esto la circunstancia emocional y como lo has condicionado tú que esa poética de vida que has tenido con él ha llevado a tu poética existente a tu circunstancia en este momento quería comentarte bueno realmente sí nos invitas mucho a esa exploración individual y quería en ese contexto bueno comentar como parte también de una experiencia porque si hablamos un poco la poesía en la ciudad y realmente y a los que todavía tienen esa duda cómo se vincula cómo se vincula ello hace justo cuando empezaba el año bueno este año en recuerdo un poco de la poesía de Javier Herao la Casa de Literatura hizo bueno invita la Casa de la Literatura no pertenece al Ministerio de Educación perdón no pertenece al Ministerio de Cultura sino de Educación de cómo todas las disciplinas convergen y hicieron invitaron a Ciudadanos de a Pie y eso es una bonita intervención que se hizo de poder hacer algunas rutas de algunos poetas y hicieron hacer una de las rutas de Javier Herao en que se reunían diferentes plazas como lo hacían antes como lo hacían en Barranco lo que muchos conocemos en la bajada de baños inclusive me parece llevar su nombre entonces la invitación era la siguiente que poder hacer la ruta y había nos dividieron en dos grupos un grupo tenía que recoger lo que escuchaba de la ciudad y otro grupo tenía que recoger las palabras claves que veía en la ciudad o que observaba y poder al final de la jornada que fue un lunes bueno fue un sábado en pleno sol del día tenía que crear o intentar crear un poema o un verso y en esa experiencia ahí me tocó en el grupo de los que teníamos que sentir que ver ver y escribir y en ese sentido y luego de la experiencia realmente me doy cuenta y ahora qué bonito con lo que con lo que tú mencionas que realmente la ciudad nos invita a la poesía y nos invita a esos elementos que tú hablabas como uno de los primeros elementos a la creatividad realmente qué ciudad estamos creando que hace que hace una inspiración para ese niño para ese joven que quiere crear ¿no? que quiere crear y que de repente no quiere crear poesía ¿no? de repente quiere quiere hacer otras múltiples disciplinas hermosas pero que le estamos dando de inspiración a esos jóvenes a través de la ciudad ¿no? entonces en ese sentido que quisieras que nos comentes ¿no? cómo cómo es esta ciudad que le habla que le habla en un sentir no solo poético ¿no? sino que que nos habla o que va a transmitir o va a hacer crecer o no esa creatividad como elemento que tú comentabas de cada niño adolescente o persona ¿no? sí no te agradezco muchísimo la pregunta de verdad la reflexión sobre todo porque no solamente es una pregunta sino una una hermosa reflexión la que realizas y y es lo siguiente ¿no? creo que de alguna manera que no logro este vislumbrar la la causalidad del todo claro de alguna manera lo que nosotros hacemos se impregna de nuestra intención entonces una de las formas en que nosotros podemos estimular esa creatividad por ejemplo ahora en estos casos estos acontecimientos tan terribles ¿no? que estamos viviendo de 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 imposición de una violencia que podríamos decir denominar de una violencia sintomática de una violencia que quizá agota ya las los últimos resquicios de 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 lo humano ¿no? de lo humano cuando se desconecta se desconecta del otro se desconecta de su entorno se desconecta de de esa naturaleza ¿no? y crea a partir de la imposición global de las fantasías como te repito de la guerra y de y de crea una 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 suerte de estado psicótico en el que ya no reconoces al otro como tal y en ese sentido creo que la intención es fundamental cuando tú no se trata de hacer por ejemplo este ciudades o nuestros respectivos haceres yo sé que hay muchos diseñadores arquitectos este empresarios administradores gente que trabaja con con la tecnología la información también en fin es un espacio multidisciplinario filósofos literatos yo creo que en lo que hagamos en esa intención pero ahí viene la reflexión ¿qué es lo que yo pienso del mundo? ¿qué es lo que yo pienso de la vida? ¿qué es lo que yo debo transmitir en lo que hago? esa reflexión ¿no? tiene que existir esa reflexión hablamos de la conciencia no va a venir de un de una de un cuerpo abstracto ¿no? la conciencia es una particularidad un acontecer tan personal tan personal y tan tan hondo como una lágrima ¿ok? entonces pero tiene que partir de ¿qué es lo que yo voy a entregar a la vida? ¿qué es lo que lo que entrego a la vida? parece una pregunta arcaica parece una pregunta pasada de moda en medio en medio de la de la alta competitividad y la instrumentalidad ¿no? pero es importante hacerla porque si yo articulo mi existencia en función de la respuesta a esa pregunta fortaleceré mi intención y la intención es algo que crece que se irradia que va más allá de muros de puentes y caminos la intención con lo que yo impregno como intermediario de esa de esa luz de esa luz intermediario de universo único no hay no hay no hay otro más ni otra más como entonces pero me tengo que preguntar tengo que salir en ese preguntarme es difícil es incómodo tengo que salir del yo no es cómo es que yo hago que la ciudad me creativice también es importante pero cómo yo creo cómo yo cuál cuál es mi creatividad qué es lo que yo voy a poner cuál es mi luz que yo voy a poner aquí cuál es la luz que voy a poner aquí es algo pequeñito quizás quizás tiene que ver con el ladrido del perrito que ahorita se escucha quizás tiene que ver con con el aroma de un té pero pero es esa intención lo que va impregnando en nuestra creación y te agradezco muchísimo esa pregunta me me conmueve mucho su reflexión va más allá de lo que realmente sólo la ciudad como ente nos puede inspirar y creo que nos invitas a como otros de los elementos que nos comentabas a reconocer ¿no? a reconocer esa esa alma de la ciudad y esa alma de la ciudad parte de de la de los sentimientos universales ¿no? porque a veces antes de de hablar de individualidades o de hablar de religiosidades existe universalidades ¿no? todos en el mundo aquí en oriente queremos creo que buscamos de alguna manera sinonimia en lo mismo yo creo que como como ser buscamos eso y está ahí como que dormido ¿no? dormido por pesantes y pesantos factores pero realmente en el fondo buscamos eso y y y qué bonito que que tú invites a a ese a reconocer esa dimensión o o iniciar ese camino ¿no? porque es también claro y y a veces muchas personas que que es es como decir agua del día a día comparten este sentido quizás de investigación y y y y y de curiosidad es verdad hay a hay muchas personas de a pie que creo que la idea de que se le es difícil acercarse ¿no? a buscar esas dimensiones sutiles porque de alguna manera no no han sido no han sido educadas o o o han tenido que 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 entrar a la vida en aprendizajes muy fuertes ¿no? entonces en ese sentido me parece que y y y si sumamos a la ciudad que 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 cada vez como lo mencionas muy bien cada vez es más fuerte puede ser más déspota puede ser más discriminante no puede tener espacios comunes creo que lo disocia disocia cada vez más ese pequeño pie que la persona está poniendo a tener ese acercamiento a alejarse ¿no? alejarse de 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 esa de esa de esa dimensión que tú nos llamas a a reconocer y y y a poder este a poder crear entonces eh ¿cómo cómo 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 invitarías cómo invitas tú que que de repente no solamente este profesionales que están en este mundo o interín de este mundo ¿no? de de la arquitectura del urbanismo de la sociología de la tecnología ¿cómo invitarías tú a que como lo mencionas como tu segundo elemento la persona de a pie quizás creo que mucho lo repito porque realmente este fuera de 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 lo que se pueda ver es importante poder que las personas se acerquen a ello ¿no? ¿cómo invitarías tú a esas a esas personas a ese adolescente ¿no? a ese joven eh que en ese momento que lo invitarías a a reconocer esa dimensión que está dentro de él ¿cómo crees que tú podría ser uno de esos primeros pasos? Sí te agradezco muchísimo esta esta pregunta esta reflexión porque es precisamente eh la el centro de la de la propuesta la invitación eh una una ciudad poética una configuración poética una articulación poética de nuestra de nuestra existencia eh parte del hecho de eh no eh de trabajar y de y de y de concientizarnos en la no imposición ¿verdad? sino en la invitación como la poesía por ejemplo en el caso de la poesía escrita o la poesía visual o sonora o gestual el movimiento o la poesía que constituye la propia realidad el viento no nos no nos impone el viento es y a veces es de una manera tal que bueno este desplaza lo que está ahí a su encuentro ¿no? eh pero en ese sentido no es un ataque no es que la por ejemplo en el caso de la naturaleza las fuerzas de la naturaleza nos atacan ¿no? como nos atacan los virus y nos atacan este realmente es siempre un un movimiento un un danzar y en ese sentido la manera en cómo podría yo sugeriría ¿no? dentro de esta perspectiva de la ciudad política cómo podríamos invitar a las personas a todos los seres humanos ¿no? que no están necesariamente involucrados con el planeamiento el diseño o la promoción de políticas urbanas o de creación de proyectos a nivel comunitario pero cada persona este es la la posibilidad cada ser humano es la posibilidad de de una de una transformación ahora eso suena bonito ¿no? pero ¿qué tal con cuántos dientes nuestro corazón muerde aquella aquella hay un pasaje en la divina comedia Dante Alighieri donde el mundo pues se tiene se queda en el infierno pero hay que ver el paraíso el paraíso es espectacular es un encuentro estelar es un encuentro cósmico Dante está viajando por el universo guiado por lo femenino que curioso Dante Alighieri está guiado por el sentido femenino intrínsecamente creativo intrínsecamente espiritual intrínsecamente innovador de lo femenino de lo creativo total es lo que guía orienta a Dante en este encuentro con la primera mención de la ciudad poética en el mundo occidental que constituye este la ciudad que describe Dante Alighieri en su comedia divina comedia como lo denominara Bocasio luego pero Dante en un momento en el capítulo 24 en el campo 24 se encuentra con tres personajes y uno de ellos le dice ok has respondido las preguntas intelectuales has respondido las preguntas de la mente pero vamos al fondo con cuántos dientes el amor te muerde entonces yo te respondería como invitar a la ciudad poética con amor no hay otra forma con amor con amor al saludar con amor al decir gracias con amor incluso hasta cuando te molestas con amor que no quiere decir esa especie esa suerte de dulzura esponjosa y positivista de de contemporánea no 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 el amor también es riegos el amor es muy riegos con amor gracias gracias florentino invitamos también ahora a la comunidad en la comunidad virtual que estamos en este momento un poco para cerrar también si quieren hacer alguna pregunta o comentario veo que algunas personas más ya se están sumando a esta hora no sé si alguien quiere dar algún comentario o pregunta florentino que tal buenas noches bueno buenas tardes pero todavía nos vamos a se pasa el tiempo más bien yo quiero agradecerte porque has estado aquí explicando esta idea maravillosa sobre la ciudad poética con la cual yo siento mucha afinidad en realidad yo quería compartirte una idea para mí la ciudad poética es una ciudad a la que tú le prestas atención y a la cual dentro de lo cotidiano te das cuenta que tiene esa magia ese potencial tú has hablado creativo creador y ahora hablando de lo cotidiano qué acción concreta tú te imaginas que podría transformar nuestro actuar o podría ayudar que nuestro actuar permita la emergencia de la ciudad poética a nivel colectivo se te ocurra una acción o propuesta concreta por ejemplo simplemente para terminar de mencionar reconozco hace poco reconozco hace poco tu acercamiento con la creación de un jardín sensorial me parece esa es una forma pero quizás puedas elaborar un poco más sobre ello sí bueno te agradezco te agradezco la idea también este Álvaro y la pregunta efectivamente les he hablado un poco desde lo poético pero yendo aterrizando todas estas cuestiones a situaciones específicas y concretas yo te podría decir las acciones que se vienen llevando a cabo por ejemplo por parte de la gerencia de cultura y la gerencia de educación entre otras organismos que buscamos articular nosotros desde la comisión de educación y cultura para poder promover esto claro yo les comparto a ustedes como son personas que están imbricadas en lo que es los aspectos creativos y no solamente creativos sino también teóricos quería compartir con ustedes esta resonancia poética pero en términos concretos y específicos por ejemplo algo que puede estimular y que de hecho se viene realizando a través de la gestión de educación es por ejemplo la 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 posibilidad la posibilidad de que el ciudadano pueda relacionarse con materialidades creativas como porque el caso de un libro como sucede en otras ciudades del mundo puedes tener un libro sacas un libro de un metro tomas el metro el tren lo dejas en otro lado aquí en Lima tenemos la red de bibliometros que ya viene operando hace tiempo pero que ahora estamos dando pues un empuje una una además un nivel de ordenanza que permita que eso sea perenne para todas las siguientes gestiones que vengan eso por un lado por otro lado estamos también por ejemplo durante el confinamiento las posibilidades de cómo el ciudadano que no tiene una relación estrecha porque no es parte de su formación no tiene por qué serlo una relación estrecha con la expresión de sus de sus de sus inspiraciones y obras creativas a través de los medios virtuales y es algo que se dio también como una práctica que además recibió un premio de la UNESCO una buena práctica dentro del momento de crisis y confinamiento en la gerencia de cultura con lo de cultura activa ¿no? cultura desde casa el programa cultura desde casa de la gerencia de cultura y por ejemplo ahora para solamente detenerme en un tercer aspecto estamos viendo la creación ¿no? la implementación primero hay que entrar en un proyecto piloto ¿no? ustedes saben dentro de esta modalidad de la implementación hay que buscar primero el testear ¿no? el probar el en el hacer surge también las ideas y estamos promoviendo los módulos de exploración de la creatividad ciudadana espacios con los debidos protocolos que permitan al ciudadano de a pie no que está a pie porque el carro todavía no lo hemos pensado para los que están en carro pero bueno sería super no hacer ¿no? en el momento pero la mayoría de personas que se movilizan puedan encontrar un módulo o un diseño ahí va a ser súper importante la participación arquitectónica ¿no? como lo es en todo realmente como lo es en todo va a ser un diseño que sugiera desde ya desde la visualidad ¿sí? pero también desde la desde la presencia ¿no? desde esa lectura que tenemos con el cuerpo de las ciudades que sugiera la posibilidad de transformar el espacio a partir de que yo pueda entrar a un módulo de creación verbal a un módulo de creación visual a un módulo de creación sonora corporal es un módulo de creación de conversación promover la conversación en las gentes en las personas eso es un proyecto que ya te estoy mencionando a futuro ¿no? en concreto pero los otros dos son cosas que ya se vienen dando ¿no? y con respecto al jardín multisensorial un jardín en pleno cercado de Lima ¿no? que tuve la oportunidad de visitar con mis colegas en la comisión y contemplar un jardín que tiene que está diseñado para que no solamente para ser visto sino para ser escuchado para ser tocado para ser olivo y en ese sentido a mí me parece esto una propuesta muy importante ¿no? articular todo esto con ese sentido gracias gracias Florentino simplemente para acotar la palabra que tú utilizaste ahorita y hace un momento contemplación y ojo que entendía la contemplación no como un acto netamente visual sino como tú dijiste con todos los sentidos con todo el cuerpo entonces yo me quedo con esas palabras y muchas gracias por haber traído esta idea de ciudad poética que digamos creo que sobre todo no entenderlo como algo surreal o mágico sino también como algo que puede aterrizarse en lo concreto desde las actividades cotidianas muchas gracias Florentino gracias 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 a ti y Álvaro y gracias a todo el equipo de panelistas y de ponentes que de verdad nutren extraordinariamente nuestras reflexiones sobre lo que puede ser una ciudad y lo que puede ser lo humano muchísimas gracias